Hola Mabel y televidentes, pues para los habitantes de este municipio que tengan en sus hogares elementos tales como chatarra, vidrio, cartón, entre otros, y que vayan a botar a la basura, mucha atención a la siguiente iniciativa porque podrían ganar incentivos si lo reciclan. Entregar alimentos y elementos escolares a cambio de basura reutilizable es la iniciativa de la empresa de servicios públicos de UBAT, EMSER Villa y la alcaldía. Esta iniciativa la han denominado Biotrueque y con ella buscan disminuir los residuos que usualmente se destinan cada mes al relleno sanitario de Mondoñedo. Estamos llegando ya a instituciones educativas este año con una estrategia muy bonita donde ellos están recolectando todo este tipo de material y se les están entregando diferentes incentivos como elementos que utilizan para hacer su educación deportiva o diferentes elementos que necesitan las instituciones educativas y que pues para los chicos se convierten en un incentivo por separar, reciclar y entregar estos materiales limpios. Esto ha sido muy bueno porque las viviendas permanecen ya en orden, le hacemos un aporte también al medio ambiente porque como dijo el Papa Francisco debemos cuidar esta casa común. Los elementos que recibe la entidad son botellas de vidrio, cartón, botas de caucho, plástico, chatarras, aluminio, entre otros. Dependiendo de la cantidad usted podrá recibir alimentos tales como maíz pira, huevo, sal, espagueti, semillas, panela, café, chocolate y más. Los invito a que sean más conscientes, pensar no solo en nosotros porque nosotros también tenemos que meter la mano en la basura, pero en el futuro, en el futuro vamos a estar destapados de basura. Todos los sábados se realizan jornadas de recolección en diferentes veredas del municipio. Por ejemplo durante el mes de septiembre se llevará a cabo en las veredas Huatancuy, Soaga, el volcán, entre otras. Y además que se está generando la conciencia desde tempranas edades en, oiga no todo es basura, esto que estoy consumiendo si lo dejo ir a la basura contamina, si lo clasifico le sirve al planeta. El año pasado arrancamos con la implementación en el mes de febrero y durante todo el año 2021 recolectamos más o menos 16 toneladas de material aprovechable. Durante el ocurrido del 2022 se han recolectado al menos 14 toneladas de elementos sólidos en diferentes veredas e instituciones educativas de Huatancuy que han ayudado a mejorar, dice la comunidad, el aspecto del municipio. A través de los canales de comunicación de la entidad, así como de la alcaldía municipal, se estará informando detalladamente cuáles son las fechas para llevar a cabo estas jornadas de recolección que por supuesto buscan cuidar el medio ambiente. Por el momento es la información desde Huaté en Cundinamarca, informó Alejandro Mejía para Enlace 13.